Pueden determinar las fórmulas moleculares a las que corresponden las siguientes fórmulas empíricas y masas molares. Entonces voy a resolver esto por dos técnicas, factor de conversión y teoremas de álgebra. Comencemos pues con la primera sustancia. El factor de conversión que vamos a aplicar va a seguir la siguiente estructura. Estructura que ya está estandarizada en la parte teórica pero que vamos a plantear aquí. En el numerador vamos a colocar el valor de la masa molar verdadera. 188.35 en unidades de gramos de la sustancia. Como desconozco la identidad de la sustancia voy a decir que se trata de la sustancia A. De esa manera escribimos esto en el formato del factor de conversión químico. Que tiene un valor, una unidad de medida y una identidad de sustancia. Y dividiendo vamos a asumir que esto corresponde a una mol perfecta de la sustancia real. Luego voy a decir que como tengo gramos multiplicando los necesito dividiendo y multiplicando moles pero en lugar de los moles reales vamos a tener los moles empíricos. Por lo tanto eso me indica que la masa que debo determinar abajo son los que corresponden a la formula empírica. Así que calculamos la masa molar de la fórmula empírica de la fórmula dada en el enunciado. Entonces tendríamos 32.07 del azufre más 14.01 del nitrógeno más 1.01 del hidrógeno. El resultado es 47.09. Una vez planteado esto podemos expresar los moles empíricos que caben en una mol real de sustancia. Y los gramos se van a cancelar. Por lo tanto lo único que queda es operar la aritmética. 188.35 sobre 47.09. El resultado 3.99 se redondea a 4. Por lo tanto como la fórmula empírica cabe 4 veces en la fórmula verdadera. Lo que hacemos es tomar la fórmula empírica y multiplicarla 4 veces para obtener la verdadera. 4 por 1 es 4, 4 por 1 es 4 y 4 por 1 es 4. Con lo cual obtenemos la fórmula molecular de la sustancia. Repetimos el procedimiento para la sustancia B. Nuevamente sería tomar el valor de la masa molar verdadero en gramos. Vamos a asumir que la identidad de la sustancia en este caso es B. Sobre una mol perfecta de la sustancia B real. La fórmula molecular. Gramo que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles. Pero esos modos van a ser los moles de la fórmula empírica. Exactamente una mol empírica de la sustancia B. Por lo tanto debemos calcular la masa molar empírica con la fórmula empírica. Por lo tanto pues tendremos un nitrógeno 14.01 más un fósforo. Nunca me he podido memorizar la del fósforo. Es 30.97. 30.97 más cloro 35.45 que se repite dos veces. El resultado es de 115.88. Por lo tanto se cancela gramo que debe que multiplica y divide. Y expresamos el resultado como los moles de la fórmula empírica presentes en una mol de la fórmula verdadera o molecular. Lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces tendríamos 347.64 sobre 115.88. El resultado es un 3 perfecto. Ahora vamos con la sustancia C. Repítase el procedimiento. Tendríamos la masa molar verdadera expresada en gramos de la sustancia desconocida que en este caso voy a llamar C. Dividido entre una mol perfecta de la sustancia D en su fórmula molecular real. Multiplicamos para plantear el factor de conversión. Gramos de la sustancia C que multiplica la necesito dividiendo. Y multiplicando una mol perfecta pero de la fórmula empírica. Ahora pues hay que calcular la masa molar empírica con la fórmula empírica. Entonces cobalto, pues buscamos cobalto 58.93 que se repite una vez más carbono 12.01 se repite 4 veces más oxígeno 16 se repite 4 veces. El resultado es de 170.97. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Gramos de C que multiplica y divide se cancela. El resultado por lo tanto se expresa como los moles de la sustancia C en su fórmula empírica en una mol perfecta de la sustancia C en la fórmula molecular verdadera. Por lo tanto solo queda operar la aritmética. 341.94 sobre 170.97. El resultado es un 2 perfecto. A ver. Esto. Bueno. En el B se me olvidó hacer el paso de completar para la fórmula molecular que es lo que estamos buscando. Este 3 va a servir como factor común y multiplicamos. 3 por 1 es 3. 3 por 1 es 3. Y 3 por 2 es 6. Con lo cual esta sería la fórmula molecular. En B. En C tomamos la fórmula empírica. Y multiplicamos por el valor que obtuvimos. Entonces 2 por 1 es 2. 4 por 2 es 8. 4 por 2 es 8. Esto porque la fórmula empírica cabe dos veces en la fórmula molecular verdadera. Finalmente para el literal C. Repetimos el procedimiento. Anotamos la masa molar verdadera en gramos. En este caso de la sustancia D. Divido entre una mol verdadera para la fórmula molecular de D. Multiplicamos para plantear el factor de conversión. Gramos de D que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles. Pero estos moles corresponden a la fórmula empírica de la sustancia D. En el análisis tenemos que calcular entonces la masa molar empírica con la fórmula empírica. Tendríamos 32.07 del azufre más 14.01 del nitrógeno. El resultado 46.08. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Gramos de D que multiplica y divide se cancela. Y el resultado se expresará como los moles de D empíricos que caben en una mol de D verdadero en la fórmula molecular. Y operamos la aritmética. 184.32 sobre 46.08. El resultado es un 4 perfecto. Por lo tanto la fórmula empírica cabe 4 veces en la fórmula molecular. Multiplicamos todo por 4. 4 por 1 es 4 y 4 por 1 es 4. Con lo cual obtenemos la última fórmula molecular que estamos buscando. Así que esto sería el procedimiento para hacer este ejercicio por la técnica de factores de conversión. Y las fórmulas moleculares son las respuestas finales que estamos buscando. Por lo tanto no puede parar simplemente en el momento en que obtengamos los moles empíricos que caben en las moles verdaderas. Sino que hay que proponer la fórmula molecular. Dicho esto ahora vamos a resolver esto por el teorema. Como son varios ejercicios y todos siguen la misma estructura. Lo primero que hay que hacer es ser conscientes de que teorema estamos buscando. En la parte teórica hicimos la demostración de ese teorema. Y es que estamos buscando el subíndice máximo común divisor. Que va a ser igual a la masa molar verdadera dividido entre la masa molar de la fórmula empírica. El análisis dimensional por lo tanto es trivial. Gramos sobre mol que multiplique, gramos sobre mol que divide se cancela. Y este subíndice máximo común divisor es adimensional. Por lo tanto no tenemos que andar comprobando la dimensionalidad para cada ejercicio particular. Y podemos expresar los resultados y cálculos como una tabla de datos. Voy a tener una tabla en la que voy a colocar la identidad de la sustancia, la masa molar empírica, la masa molar verdadera, el subíndice máximo común divisor y la fórmula molecular verdadera. Entonces en este sería fórmula empírica, en el siguiente sería la masa molar empírica, en unidades de gramos sobre mol. Luego sería la masa molar verdadera, también en unidades de gramos sobre mol. El subíndice máximo común divisor, que es adimensional y se expresa con la fórmula. Y finalmente la fórmula molecular, esto lo tenemos que hacer cuatro veces, copiamos las fórmulas empíricas, copiamos las masas molares verdaderas, correspondientes. Lo primero ahora sería calcular las masas molares empíricas. Ya sé que ya lo hicimos en la parte de factor de conversión, pero asumamos que no las tenemos. Así que operamos esto. Para el primero sería azufre 32.07 más 14.01 más 1.01, el resultado es de 47.09. Para el segundo sería 14.01 más fósforo 30.97 más cloro 35.45, el resultado es de 80.43. Pero no me suena, debí haber cometido algún error. Se repite una vez, se repite una vez, 35.45, aquí es el error, se repite dos veces. El resultado es 115.88. Para el tercero tenemos cobalto 58.93 más carbono 12.01 que se repite cuatro veces, más oxígeno 16 que se repite cuatro veces. El resultado es de 170.97. Y para el último sería 32.07 más 14.01. El resultado es de 46.08. Luego seguiría pues el subíndice máximo común divisor que obtenemos al operar esto. Dividir la masa molar verdadera entre la masa molar empírica. Así que operamos para cada uno. Sería 188.35 sobre 47.09. El resultado 3.99 se redondea a cuatro. Para el segundo 115.88. No me interesa a revés. 347.64 sobre 115.88. El resultado es un tres perfecto. Para el tercero sería 341.94 sobre 170.97. El resultado es un dos perfecto. Finalmente, para el último literal sería 184.32 sobre 46.08. El resultado es un cuatro perfecto. Una vez que tenemos los subíndices máximo común divisor, los usamos como factor común en la fórmula molecular. Por lo tanto, tomo la fórmula molecular y multiplico todos sus subíndices por el subíndice máximo común divisor. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Y 4 por 1, 4. Sería la primera fórmula que estamos buscando. Para la segunda fórmula sería multiplicar por 3. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Esa sería la segunda fórmula que estamos buscando. Para el tercero sería 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Ahí estaría la tercera fórmula que estamos buscando. Y finalmente, 4 por 1, 4. Y 4 por 1, 4. Con lo cual, completamos este ejercicio aplicando la técnica de teoremas de álgebra. Siendo los mismos resultados que se obtienen aplicando la técnica de factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de composición. En el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.